Y comenzaba el Señor, aleluya, a hablarme a mi vida. Y me decía, Señor, ¿Tú me estás hablando a mí o le vas a hablar a ella? Y me decía, es que necesito hablar contigo para que tú entiendas por lo que ella está pasando. Es que tengo que ministrarte a ti primero para que tú entiendas por lo que ella está pasando. Y el Señor me comenzaba a hablar. Y me dijo, ¿Te recuerdas cuando fueron para el culto que ella no estaba? Y me decía, sí, Señor, ¿Qué pasó, Señor? Me recuerda lo que te estaba mostrando en el altar. Y me decía, sí, Señor, me recuerdo, aleluya. ¿Te recuerdas que te dije, agarra una escoba? Mi alma alaba a Dios. Y le dije, sí, Señor, pero cuando yo fui a agarrar la escoba, tú me paraste. Y me dijiste, ah, ah, ella no está aquí. Mi alma alaba a Dios. Te lo estoy avisando ahora, para cuando ella venga. Mira cómo es, Señor. Dios sabe todas las cosas. Porque me dijo, te voy a dar la oportunidad para que tú le entregues la escoba. Y me decía, Señor, ¿Pero cómo va a ser? La única manera que yo pueda hacer una cosa así es que si me invitan a predicar. Y el Señor me decía, yo tengo todo bajo control. Mi alma alaba a Dios. Le va a entregar la escoba a mi sierva. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Y tú te vas a hacer lo que te mando. Y mientras yo estaba aquí. Mientras estaba aquí, me recuerdo que esa noche el Señor me estaba ministrando a mi vida. Y decía, Señor, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque Él es mi chayo, santo. Yo no me avergüenzo de que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Muchos se avergüenzan. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Que Dios venga y meta pelas. Y tiene que dar pelas. Mi alma alaba a Dios. Yo le oro a Dios todos los días que si en mi iglesia tiene que meter pelas. Que meta pelas. El que se fuerce. El que Dios lo arregle. El que se cree que es liberante. El que Dios también lo cambie. Porque somos casa de Dios. Santidad. Y yo le oro a Dios. Mi alma alaba a Dios. Y yo le oro a Dios. Y yo le oro a Dios. Y yo le oro a Dios. Que es lo que Acab y Nabot tiene que ver con ella con la escoba. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Y entonces el Señor me decía. Recuérdate. Que Acab deseaba la viña de Nabot. Mi alma alaba a Dios. Que es lo que tenía que hacer Nabot. Para que su viña se viera linda. Todos los días tenía que mantenerla. Todos los días tenía que limpiarla. Todos los días tenía que verla. Hacerla ser bonita. Mi alma alaba al Señor. Entonces. Aleluya. El Señor me decía. Quiero que mi sierva comience a limpiar su viña. Mi alma alaba a Dios. Quiero que mi sierva comience a limpiar su viña. Porque Acab se ha levantado hace tiempo para quitarle la viña.